Vamos al contacto con nuestro móvil desde las calles de la ciudad para la información que llega desde allí, porque bueno, también las novedades van surgiendo, minuto a minuto, y también tenemos nuestro contacto diario en C1 Noticias con Diego Domínguez, el móvil que tenemos a esta hora. Diego, bienvenido, buen mediodía. Hola Diego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va Hernán, Andrea? Buen mediodía para ustedes. Aquí estamos nosotros ya para cerrar esta mañana del día miércoles. ¿Cómo cambia la fisonomía? No digo del panorama, del paisaje atrás, sino la suya. A la mañana arranca Brigadito, ven todos arriba, y ya al mediodía entramos a sacar todo, ya hace calor. Está hermosa parte del paisaje con ese lapacho detrás. Así es, está muy linda aquí la zona de la terminal de ómnibus de nuestra localidad. Pasamos a dar una vueltita porque bueno, vemos bastante movimiento últimamente, más allá del viento que se ha levantado ahora, más o menos del sector noreste, pero deseamos el movimiento que estamos viendo en la terminal de ómnibus, porque a partir de que se han habilitado los viajes, tenemos muchos contingentes, muchos brinkmanenses que están aprovechando para viajar, para volver a conocer el país y retomar estos viajes de esparcimiento. Y bueno, a propósito viene esto porque veíamos mucho movimiento el lunes en los testeos masivos, pasamos por allí, preguntamos, y no, en realidad es por protocolo, para poder viajar, se exigen un hisopado negativo con 48 horas de anticipación. Así que el combo completo pasa aquí los días lunes, los días viernes por los testeos y veíamos en estos días partir contingentes, colectivos, con muchos viajeros a diferentes partes del país, lo cual celebramos y ojalá que no se corte, ¿no? Que se retomen estos viajes que realmente le hacían muy bien a mucha gente. Sí, totalmente. Los abuelos, hay grupos de abuelos que empezaron con los viajes, que se organizaban para estos contingentes y están felices. No, ni hablar. Sí, así es. Como vos decís, Andrea, hay muchos grupos que ya han salido y que otros que están por salir son viajes por allí un poco más cortos, no tanta duración como eran antes, pero lo bueno es empezar a retomar la normalidad. Sí, es cierto. Bueno, aclaremos. Son viajes de turismo que se hacen, lo que se están haciendo, porque en realidad no se ha reactivado plenamente el transporte público de pasajeros. Hablemos ya de corta, mediana o larga distancia. Tienen algunos horarios, pero no se ha reactivado. Seguramente va a ser materia de una nota que hagamos, Andrea, porque se habla que si en noviembre, como se está hablando ahora, se levantarían las restricciones, comenzarían a circular más horarios de transporte público de pasajeros, porque habitualmente lo que vemos ahora es un horario, por ejemplo, Mortero San Francisco o Córdoba o a Santa Fe. Y recordamos que hay una porción de la provincia de Santa Fe, que el departamento de San Cristóbal, que está sin transporte, que cubría la empresa de morteros, que hacía San Francisco, por ejemplo, Ceres, y no se está haciendo. Bueno, de eso se está hablando, ¿no? Inclusive el servicio Morteros Buenos Aires tampoco se está realizando. Morteros Buenos Aires tampoco. Por eso, bueno, seguramente lo vamos a hablar, pero quiero decir nada más y aclarar que son contingentes para viajes de turismo, ¿no es cierto? Así es, sí, bueno, lo que podemos ver aquí, este rato que estamos aquí en la terminal de Ómnibus, es eso, ¿no? Lo que por ahí se reclama es algunas frecuencias más. Lo que se ha logrado, sí, es el aforo, digamos, por llamarlo de alguna manera, dentro de los colectivos. Ya no se dejan las primeras cuatro filas, cuatro asientos, la primera fila libre, ahora ya prácticamente se puede utilizar el colectivo completo, pero, bueno, faltan, como decías Hernán, más frecuencias para los trabajadores, para los estudiantes también. Esta semana vamos a tener una nota con el Instituto Superior de que, bueno, fueron uno de los más damnificados porque hay muchos chicos que vienen, como decías, de la zona de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, y que necesitan el transporte, sobre todo a altas horas de la noche. Bueno, son varias aristas las que se tienen que todavía retomar la normalidad aquí en la terminal de ómnibus y, por otro lado, también los viajes que mucha gente necesitaba hacer a Buenos Aires y demás. Sí, es cierto. Es más, bueno, por ejemplo, doy un ejemplo. La carrera de enfermería que tenía, en este caso, estudiantes de Suardi, de San Guillermo, bueno, se les complica. O a otro instituto, a Mortero, lo que sea. Por eso se estaba hablando. Aparte también, para el beneficio de los trabajadores de las propias empresas de transporte que están algunos trabajando, van rotando y no todos, ¿no? Así es, así es, sí. También por el trabajo de los choferes, de los transportes que necesitan retomar cuanto antes su normalidad. Bueno, otra noticia va a ser mañana y estaremos transmitiendo, si el universo nos ayuda y la tecnología, estaremos transmitiendo porque hay un evento muy importante, sobre todo para la zona rural, ¿no? Sí, ya justamente estuvimos alistando todo. Le agradecemos a los chicos de Telecomunicaciones que están trabajando para que, bueno, mañana tengamos en vivo y en directo el acto de inauguración y puesta en funcionamiento del destacamento de la base operativa de la Patrulla Rural en Colonia Milesi, más precisamente allí cerca de lo que es la cooperativa La Flor. Así que destacar el trabajo de los compañeros de la cooperativa de Obras y Servicios Públicos. Esta base operativa, obviamente, necesita conectividad. Y es allí donde se han instalado las antenas rurales, que hablábamos hace algunos días, algunas semanas atrás con Julio Domínguez. Bueno, esta base operativa también tendrá esta conexión a internet para toda la zona rural. Y, bueno, a no perderse, mañana vamos a estar en vivo y en directo. Lo que se comenta estaría todo dado para que lleguen altas autoridades de seguridad de la provincia, tanto del Ministerio de Seguridad, hablando de Mosquera, como la propia jefa de la policía de la provincia de Córdoba. Excelente. Ojalá, ojalá. Son, bueno, no es nada confirmado, pero existe una gran posibilidad de que ocurra. Sí, ojalá el tiempo también esté bueno para que puedan viajar, ¿no? Así es, sí. Bueno, esta mañana amaneció con alguna neblina, por eso decía, ¿no?, poco abrigados esta mañana, algo fresco. Pero ahora la temperatura está linda, ojalá el día acompañe también mañana jueves. Bueno, hablamos recién de viaje de jubilado de vuelta y me parece que también lo notaste anoche, ya pasamos a la cobertura que tuviste, la alegría también, por ejemplo, de una familia como la Piamontesa, de volver a poder tener reuniones, a planificar, a pensar en el futuro, ¿no? Tal cual, Hernán, un grupo muy activo, siempre de la familia Piamontesa de Brinkman, que, bueno, asiduamente tiene muchas actividades, la pandemia los ha frenado un poco, y decidieron, ahora sí, ya todos vacunados, con todo normalizado, permitido las reuniones, volver a reactivar todo el grupo y muy contentos porque se ha sumado mucha gente nueva, mucha gente joven. Allí estuvimos anoche, como decíamos, en la familia Piamontesa de Brinkman, donde se presentó al señor Mingo Abá, como todos lo conocemos, como presidente de la familia Piamontesa, un dato que no teníamos, lo decíamos esta mañana, más de uno no sabíamos, ¿no?, que en 30 años de historia de la familia Piamontesa, Mingo todavía no había sido presidente, no le había tocado la presidencia, a pesar de su ardua actividad, pero bueno, siempre estuvo allí colaborando, lo convencieron, no quería, pero lo han convencido para que él sea la cabeza de este grupo y acompañe a los jóvenes que han ingresado para después, sí, ya largarlo solo, y la idea principal es que no se pierdan todas las actividades que realiza la familia Piamontesa, obviamente la fiesta de la polenta del Salame de Cune allí por el mes de agosto, se está retomando el hermanamiento con Llaveno, nunca se dejó, pero bueno, por allí hay años en que se hacen más actividades, menos, y el año que viene son los 30 años del hermanamiento con Llaveno, Italia, ya desde Llaveno se han comunicado para realizar actividades en conjunto, los 30 años, como decíamos, de la familia Piamontesa, el coro tiene mucha actividad, el curso de idioma italiano, que se dicta allí en esas instalaciones, ya se va a estar retomando el año próximo, y la novedad que han presentado, si hay algún bailarín por allí que quiera sumarse a las clases de danzas italianas, también van a estar comenzando en breve allí en este lugar, repetimos, la familia Piamontesa de Brick. Qué bueno, qué bueno, qué lindo. Aparte que también tengan actividad y vuelvan a reunirse, porque es típico del italiano eso de la efectividad, de estar reunidos, yo creo que vuelven a su identidad, y bueno, hacían un llamado también que quieran sumarse, porque es como que iniciaron una campaña de socios, Diego, quieran sumarse, que lo hagan porque los están esperando, ¿no? Lógicamente, todas estas actividades que nombrábamos requieren también de una logística, de costear fondos, entonces es necesario tener un grupo de socios, es una mínima cuota, no es un gran valor, incluso es una cuota anual, no es algo que se pague todos los meses, y poder realizar estas actividades, y algo que se viene a propósito de estos 30 años de la familia Piamontesa, se vendrá una recuperación de historias, de anécdotas, de todas las actividades que realiza esta familia, así que a estar atentos, porque bueno, el 2022 viene con muchos anuncios para la familia Piamontesa de Brie. Bueno, excelente. Vamos a compartir, esta mañana en Todos Arriba, compartían un fragmento, y ahora nosotros vamos con la otra parte que quedaba, ¿no? Claro, sí, bueno, como decíamos, presidente es Minguaba, pero a su lado, Néstor Dalmaso, Néstor Davicino, Viviana Manacero, mucha gente que los acompaña en la lista, que se ha presentado anoche, pero más allá de los cargos, todos tienen algo para aportar, y esto era lo que decían anoche en la presentación, en el relanzamiento de la familia Piamontesa de Brie. Gracias, Diego. Hasta mañana. Hasta mañana. Estamos muy contentos que Mingo aceptó. No fue fácil, hubo que apurarlo un poco, pero bueno. Es como dijo la secretaria, es un ícono acá dentro de la familia Piamontesa, pero también tenemos que agradecer, hay dos cosas, agradecer a la gente que colaboró en todos estos años que estuvimos trabajando, que hace bastante, que hemos hecho mucho, mucho dentro de lo que hemos podido, como por ejemplo Tito, Laura, Carlito, que ahora está como pro tesorero, y tanta gente que colaboró. Nosotros, como estamos contentos, decíamos, porque hemos visto muchas caras nuevas y mucho más jóvenes, y eso es lo que nos hace falta, porque nosotros ya tenemos una edad de que, bueno, que tenemos que decir basta, pero para eso tenemos que ir dejando detrás nuestro gente capacitada. Si bien es cierto que eso es una comisión, no de tanta procedencia de cosas que haga, pero son cosas tradicionales que queremos que no mueran, que quieren. Entonces, por eso que yo tengo el agradecimiento a los que nos dejaron y los que entraron. Y a los que dejaron los cargos van a estar siempre con nosotros, porque los vamos a necesitar por la experiencia, por todo lo que saben. Acá tiraron una idea, la secretaria y la secretaria, no de hacer un libro, sino hacer un poco la historia de cómo se fue formando, formalizando. ¿Cómo se dice ese? Una de las... La intención es hacer una breve reseña de los 30 años con miselañas también, porque no están escritas en los libros de acta. En los libros de acta están los datos específicos, las fechas, los montos, pero por ahí ellos los otros días narraban situaciones, cómo levantaron este edificio, quién colaboró, cómo lo hicieron. Bueno, son datos ricos que pueden... Por eso le hemos propuesto con Estela, que ella es prosecretaria, porque vamos a trabajar en forma conjunta con Estela, y bueno, en conjunto con todos, pero un poco la intención es esa de... Bueno, como tenemos un poco de experiencia en esto, entonces, bueno... Pero a raíz de que ellos narraban ciertas situaciones, le digo, ¿por qué no lo escriben? Porque son cosas muy importantes y ricas que hacen que eso después lo concentremos en un escrito y que quede, que quede porque algún día no estaremos más, y bueno, que quede para la posteridad, ¿verdad? Que es muy importante porque todos descendemos, somos descendientes de nuestros piemonteses, y bueno, ellos han hecho honor a eso, dando el puntapié inicial, formando, creando la familia piemontesa, teniendo en cuenta que hay localidades que no las tienen en la zona, es muy importante para la ciudad, y bueno, toda esta gente nueva que me incluyo, que venimos a integrar la nueva comisión, bueno, es un poco, no solamente por el festejo, sino para, junto con ellos, que tienen la voz oficial, y nosotros que traemos ideas, y vemos qué vamos a poder concretar, pero todo sea para bien, ¿no es cierto? Recién ahora vamos a empezar a trabajar con la nueva comisión, y ver las propuestas, hay muchas, pero una que está en firme, que ya la trajo la comisión anterior, es la de formar un ballet de danzas italianas. Nosotros, la familia piemontesa, depende también un poco de la municipalidad, y es una excelente relación, y bueno, justamente los profesores, o el profesor, va a estar a cargo de la municipalidad, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo, eso es algo que está planificado, justamente para tener nuestro ballet, que la familia tenga el ballet propio. Así que ya se va a hacer la convocatoria, funciona lo que planteen los profesores, y también va a ser la convocatoria a sumar más socios, como decía Néstor. No puede ser que tengamos una población, con un alto porcentaje de población descendiente de piemonteses, y tengamos tan pocos socios. Así que bueno, ahí va a estar el que tenga su corazoncito, haciendo honor a sus abuelos gringos, que bueno, que por lo menos integren, o sea, que estén en la lista de socios. Y de bailarines también. Y de bailarines, sí, porque eso también tenemos que ver, desde qué edad, pero estaría buenísimo. Dos o tres caras acá, que ya están danzando ya. Sí, 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 porque no. Bueno, otra cosa también es que acá ahora tenemos, por ejemplo, Iván Almaso, que está en el Consejo Deliberante, y es representante de la municipalidad, también en la familia piemontesa, que hasta ahora nunca habíamos tenido, aunque siempre hemos tenido buenas relaciones con la municipalidad, y con todos los gobiernos, porque realmente muy bien nos han acompañado, sin distinción de partidos políticos y nada que se parezca. Acá siempre lo que hemos necesitado fue la municipalidad y siempre nos han acompañado en todo momento. Estarles así a Italia, y los italianos vinieron acá, pero siempre hemos estado acompañados por la municipalidad, cosa que no podemos decir absolutamente nada. Y acá Gustavo en este momento, con más razón todavía nos está apoyando, más que nunca, ¿no es cierto? En este caso, todavía con el intercambio con los chicos del colegio. Eso es lo más importante. Bueno, ahí está Domingo Abán, entonces, que fue electo presidente de la familia piemontese, y bueno, los integrantes que hablaron de todos estos proyectos...